Estamos en el Picnic Mamitas, aquí seguimos, seguimos en esta fiesta, en el Club de Playa Mamitas, en Playa del Carmen, y pues está el Super Show aquí, ¿verdad queridos? ¿Qué es lo que estamos viendo? Dinos. Estamos viendo un grupo de muchachos y muchachas bailando ahí en el área del Bar Dog, y todo el mundo muy tranquilo y muy animado. ¿Verdad? Oye, ¿y tú bailas así como ellas? No, para nada, dice. ¿Y qué más hay de Playa Mamitas? ¿Qué más te puede hacer en Playa Mamitas? Pues disfrutar de la playa, del sol, del clima, comer rico, pasarla tranquila en familia. Cabarones deliciosísimos. La cocina es amplia y es sobre todo mariscos, ¿verdad? Sí. Y ahorita, ¿hasta qué hora se termina la fiesta? Dime. Pues mira, no tengo idea. Yo supongo que hasta que caiga el sol. Hasta que caiga el sol, es para largo, ¿verdad? ¿Tu nombre? Libia. Libia, gusto saludarte, Libia. Pues aquí estamos, seguimos en Playa Mamitas, ahora ya después de las protestas estamos en el disfrute. Este es el picnic de Playa Mamitas. Miren nada más ustedes, qué hermosa tarde, vean, qué hermosa. Pues ahí está el baile, la música, el sol, el clima precioso y bueno, todo el mundo disfrutando del mar. ¡Gracias! ¡Gracias!